Partieron. Partieron en la curva. Sexta, Lucy Divina. Séptimo, Rerriojo. Estada Gentilosa. Noveno, Agripo. Décimo, Isaías. Penúltimo, Black Rocks. Último, Chapo Rush. Mantiene la delantera, señor Feudal. Van a enfrentar los 400. Segunda, Ejira. Tercero por el centro, Anaola. Cuarto, se va a ubicar Lucy Divina. Quinta, Masaita, Gentilosa. Señor Feudal mantiene la delantera con cuatro cuerpos sobre Ejira. Tercera, Anaola. Cuarta, Gentilosa por fuera. En el quinto por el centro, Indiecito. Sexta, Lucy Divina. Mantiene la delantera, señor Feudal. Sigue con cuatro cuerpos de ventaja sobre Gentilosa. Tercera, Ejira. Cuarta, Anaola. Medio cuerpo. Quinto, Indiecito. Último metros. Gana señor Feudal. El segundo, Gentilosa. El tercero lo define Indiecito. Anaola y Ejira. Después vienen Guacarwe, Black Rocks, Chapo Rush, Agripo. Y en los dos últimos, Red Rioja e Isaías. ¡Gracias! 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 Mantiene la delantera, señor Feudal. Van a enfrentar los 400, segunda, Ejira. Tercero por el centro, Anaola. Cuarto, se va a ubicar Lucy Divina. Quinta, más ahí, está Gentilosa. Señor Feudal mantiene la delantera con cuatro cuerpos sobre Ejira. Tercera, Anaola. Cuarta, Gentilosa por fuera. En el quinto por el centro, Indiecito. Sexta, Lucy Divina. Mantiene la delantera, señor Feudal. Sigue con cuatro cuerpos de ventaja sobre Gentilosa. Tercera, Ejira. Cuarta, Anaola. Medio cuerpo, quinto, Indiecito. Último metros. Gana señor Feudal. El segundo, Gentilosa. El tercero lo define Indiecito, Anaola y Ejira. Después vienen Guacarwe, Black Rocks, Chapo Rush, Agripo. Y en los dos últimos, Red Rioja e Isaías.